¡Ey! ¡Ey! ¡Qué envidia te da, eh! ¡Qué envidia! ¡Sí, sí! ¡Qué envidia! Ya puedes disfrutar con tu hermano ¡Qué guau! ¡Oh! ¡Oh! ¡Pero qué leche! ¡Es bien que encuentres familia! ¡Pero qué leche! ¡Madre mía! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Ey! ¡Qué hay! Yo soy Racky, estamos aquí en Adoblox, y estamos aquí en Adobby con señorita Loli. ¡Hello! ¡Oli, oli! Y hoy estamos aquí en Adobby en mi casa, porque tenemos un vídeo muy divertido, y es que vamos a conseguir unas mascotas hoy con suerte, con suerte, o vamos a perder unas mascotas, que es probable que va a pasar, pero bueno, no pasa nada, porque hay que ser positivos en esta vida, y si quieres ser positivos y ser increíbles, y tener una vida muy guay, podéis pasar por nuestras redes que están en pantalla, ahora mismo están very nice, y también podéis usar el código estrella de señorita Loli en vuestra compra de Robux, ¿por qué? Porque van a ser guapos y van a hacer un pelazo. ¡Toma! ¡Madre mía! ¡Ahí estamos! ¡Increíble! Y, ya que estáis... ¡Apsh! ¡Un buen like! ¡Apsh! 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 ¡Os suscribís a su canal y al mío! ¡Toma! Y a LDPLACE, ya que estáis, ¿vale? Porque vas a leer ahí abajo un pequeño. ¡Ya lo has dicho dos minutos antes! No he dicho LDPLACE, pero bueno, ¿qué pasa? ¡Ah, pues a LDPLACE! ¡Vale! Very nice, ahí estamos. Y vamos a buscar un sitio para hacer el vídeo de hoy, porque el vídeo de hoy va de... ¡Adivina! ¡La mascota! ¡Chan! 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 ¡Ey! ¿Y sabéis qué? ¡Mascota me ha dado Luli! ¡Mirad qué mascota me ha conseguido! ¡Mirad esto! ¡Mirad esto! ¡Es, es! ¡Mira, mira, mira! ¡Uuuh! ¡Hay otro ahí! ¡Hay otro ahí! ¡Madre mía! Este no es potable, pero bueno, no pasa nada pues está muy chulo. ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Está Betty Nights, eh! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Sí! ¡Ese es el vídeo que hace los boros! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Es una sala con billar en su casa y con una nevera de estas en plan para guardar o sea, a ver, en este caso es pan pero el del otro caso sería heladito y bebidas. ¡Venga! Voy a poner el vlog ¿Vale? Voy a sentar aquí. ¡Hola, mono! ¡Ahí está! ¡Hola! ¡No, tú no eres el mono! ¡Vale! ¡Vamos a ver! Entonces, ¿cómo vamos a hacer el vídeo de hoy? porque el otro día pues, you know, o sea, hicimos que si adivinabas esa mascota te quedabas esa mascota. Entonces, ¿quieres apostar y adivinamos otra mascota? No, la que apost... la que estemos pensando ¡Ah! Vale, 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 pues venga te mando a comercio. ¡Vale! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Solo legendarias. ¡Solo legendarias! Vale, 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 vale ¡Lo tengo! ¡Uff! Yo no, espérate ¿Ya la tienes? ¡Lo tengo! ¡Sí, lo tengo! ¡Ya lo tengo! ¡Esta de aquí, chicos! ¡La estáis viendo esta de aquí! ¿Qué os parece? ¿Os parece bien? ¿Os parece mal? ¡Yo también! ¡Venga! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Lo tienes! ¿No? ¿O qué? Sí, son tres preguntas o cuatro. Tres preguntas, venga para que se vaya más fácil. Vale, vale, vale. Y más rápido, venga. Así grim, pam, pam. Vale, vale. ¿La tuya? ¿Se puede conseguir? Sí. Vale, vale, ok. Eeeeeeep... Vale. La tuya... ¿Sale en un huevo? Si. La tuya... Vale, Robux. Sí. Vale y me has dicho que sale en un huevo, ¿no? Sí, sí, sí. Vale, eeeeeeep... La tuya eeeeep... Vale. ¿Es de este huevo o el pasado? Sí, creo que sí, 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 vale, la tuya, la tuya puede volar, no, no puede volar, y es de Robux, ok, vale, a ver, me has dicho que sale en el huevo fósil o océano, hay un montón, ostras, es que no sé, aquí solamente hay cuatro, pero es que claro, son cuatro totalmente diferentes, entonces tengo que hacer, tengo que hacer una pregunta, tengo que hacer una pregunta, claro, solamente son tres preguntas, venga, dale, 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 rápido, pum, 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 espera, de Ram, de Ram, por favor, me he pensado en un término tuyo, es que no sé, yo ya lo he pensado, yo ya lo he pensado, ya lo he pensado, vale, es que no puedo hacer nada, la tuya es, vale, espera, espera, es de un solo color o predomina un solo color, no, vale, la tuya, la tuya es, el cerbero, no, hay demasiadas, hay demasiadas de Robux, ya está, no te digo lo que es, te digo lo que es, es un Robodog, no, el Robodog, o sea, ¿cómo? el tuyo es un Robodog, sí, ah, vale, pero es la mía, vendruga, vale, vale, la tuya, eh, es un octopus, no, ¿qué es? ¿el tiburón? no, es un vejezatorio, es de este huevo o del último, sí, ay, espera, dilexia, no, me ha preguntado lo del color, y he pensado, ¿por qué me ha dicho el octopus? es prácticamente de un solo color, ya, porque lo he entendido al revés, porque, bueno, no, vale, seguimos, seguimos, rápido, rápido, pum, 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 vale, vale, hay que elegir una, ya la tengo, vale, yo también, ya la tengo, vale, la tuya, vale, la tuya, vale, vale, Robux, sí, vale, me encantan las marcas de Robux, sí, tío, no, no, no falla, vale, la tuya, eh, la tuya, es de una fecha concreta, ¿eh? o sea, de una festividad, o, no, vale, la tuya, la tuya se puede conseguir, es, creo que sí, voy a mirarlo, creo que sí, vamos a ver, venga, ¿sí? sí, vale, espérate, eh, la tuya, me has dicho que no es de festividad, eh, la tuya tiene alas, en la imagen, no, la tuya, la tuya, la tuya se puede conseguir, y es de Robux, me cago en la leche esta señora con las mascotas de Robux, es la que he visto, la tuya tiene alas, no, uff, venga, hombre, venga, que no es de tiempo hacer más, dale, es que me queda, me queda la última pregunta de Rank, claro, es de Robux, no, ya voy a decir cualquiera, sé que, ya, es que ha tardado mucho en hacer esa pregunta, sería importante, venga, sabes qué, ya está, yo ya he hecho tres preguntas, pues que me digas, ¿qué crees que es? creo que el tuyo es un cerbero ahora, es una cobra, me cago en la leche, me cago en la leche, me cago en la leche, no festividad, sin alas y no Robux, eh, pues voy a decir que, que es un unicornio dorado, no, es un canguro, madre mía, ¿qué está pasando hoy, tío? es que es muy difícil, con tres preguntas de Raño, no sé qué esperaba, si te lo dije el otro día, oye, pero tienen que ser rápidas, así hay más probabilidad de que toquen cosas, tienes que dar deprisa, no podemos tardar, pero que no solo soy yo la que tarda, que tardar es tú, eh, que va, que va, pero yo no he tardado ahora, vale, lo tengo ya, venga, yo también, última, vale, vale, eh, se consigue, a ver cómo, cómo me explico, ve lo que te digo, tú tardas 20 años, dale, nada, cuesta Robux, no, la tuya cuesta Robux, no, vale, venga, se puede conseguir, no, la tuya sale de un huevo, eh, no, vale, no se puede conseguir, eh, la tuya tiene dos patas, eh, no, la tuya, la tuya no se puede conseguir y no es de Robux, entonces, la tuya, la tuya es, ¿salía de una caja? Sí, y tú tienes la misma que yo, ¿yo por qué? Porque yo creo que el, el tuyo es la misma, no creo, no creo, vale, la tuya ha salido de una caja, ok, o es esta, o es esta, o hay otra, bueno, no lo sé, vale, eh, venga, te falta una pregunta, es que lo tuyo es, uff, eh, la tuya va en, en la festividad esta de los monos, no, pero ahora me acabas de dar la pista de que la tuya sí, ok, gracias, Vale, venga, ¿la lista? Tienes que decirme qué es, sí, vale, pues la tuya creo que es un mono ninja ¿Mono albino? Es un boi de metal y esa es la tuya también Lo he pensado, pero no es un boi de metal ¿La tuya no? ¿No es un boi de metal? No, para enviar una tortuga Madre mía, vaya fail de vídeo, tío, no hemos conseguido nada de ninguno Es que son muy pocas preguntas Es que tú tardas mucho en hacer la pregunta, aquí tendría que haber sido pipapú No me cuentes rayos que yo tengo vídeos de tuyos de 20 minutos que tengo que cortar porque empiezas Oye, es que soy una persona que piensa mucho en las preguntas Sí, pero luego lo hago yo una vez y me dices, ah, ¿qué haces? Es verdad, chicos, acá ha tardado mucho en preguntarme si era de Robux Y eso le ha costado a la mascota, la podría haber conseguido y no la ha podido conseguir Obviamente, tú te has sacado un mono meganeo, o sea, no, no rayes Es verdad, es verdad, mirad lo que me he conseguido hoy Un maldito mono, mira, 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 mira Ey, ey, que envidia te da, eh, que envidia Sí, sí, ya puedes disfrutar con tu hermano ¡Oh, oh! ¡Pero qué leche! Es bien que encuentre familia aquí, pero qué leche, madre mía Vale, 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 ya veremos, ya veremos, madre mía ¿Qué? Malvada, tío, qué señora más malvada Bueno, en fin, no pasa nada, chicos Yo no estoy enfadado, solo estoy decepcionado, ¿vale? Así que, no pasa ¿Qué te pasa? ¿Te has quedado en shock? ¿También? ¿También? Sí Vale, pues ¿sabes qué? No Que nos vamos Adiós ¿Cómo que adiós? No, pero hay que poner la palabra del día y esas cosas La palabra del día de ran chimpancé ¡No! No, ponga, no Chimpancé de ran, por favor Ojalá pongan gorilas, porque ese sí que te pega un montón Un gorilanda que nos molaría eso, tío Bueno, ¿sabes qué? De ran chimpancé en comentarios, por favor Si me queréis hacer, da igual la palabra que diga él De ran chimpancé Vale, si, eh, si estáis conmigo Luli Karakaka Luli Karakaka, todo el mundo En los comentarios ahora mismo De ran chimpancé No pasa nada, no pasa nada Luli Karakaka, sí Sois gente guay Si sois los mejores, ahí estamos Y Vamos a dejar el vídeo por aquí Así que, pues, bueno, chicos Hasta el video de vuestro like Y no olvidéis que podéis suscribiros, también podéis pasar por el canal del link Que está en la descripción Y estará en pantalla Ahora mismo ¿A ti te ha gustado? Bueno, no ha estado mal No ha estado mal No ha estado bien Pues esta señora, tío ¿Qué dice ahora, hombre? De verdad, madre mía De ran chimpancé en comentarios Que no, tío, que no Bueno, madre mía Pues nos vemos En el siguiente vídeo Adiós